Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El presidente del PRI en Michoacán, Marco Polo Aguirre Chávez, refirió que los temas político y judicial no se deben mezclar porque ya se han tenido malas experiencias como en el caso del michoacanazo. En este tema judicial no se debe entreverar porque ya hemos tenido muy malas experiencias como en el caso del michoacanazo. Yo creo que esto no puede ser ni por consigna ni por combo, se tendrá que ir aplicando cuando se tengan en su momento las pruebas para que a tal o cual persona se pueda presentar ante la justicia. En tanto que aseguró que el proceso electoral no es pretexto para dejar de aplicar la ley. No se puede dejar de aplicar la ley porque hay un proceso electoral, eso lastima mucho a los michoacanos y lastima mucho a los mexicanos. Agregó que no debe permitirse que ningún funcionario público meta las manos al cajón, refiriéndose a los recursos del erario. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.